¿Propaganda negativa? No veas este video ni loco. Audiolibro de humor. Escrito por Jerónimo López Soldevilla. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, cualquier similitud con la actualidad. Personas o lugares, vivos o no, real o ficticios, es mera casualidad y producto de una febril imaginación desbocada por parte del autor. Para mejores resultados use auriculares, si bien no es estrictamente necesario para disfrutar del contenido. Hola, te presento mi audiolibro Propaganda Negativa, no veas este video ni loco. No leas este audiolibro, no lo escuches, no te va a gustar, es más, termina de verlo ahora mismo y ponte a hacer mejores cosas que ya tienes ea para eso y mucho más. Se me ocurre por ejemplo decirte que te pongas a ver otro video, el que sea, me da igual, pero otro video que no sea este. No le pongas un me gusta, sería una acción que no merece tu tan preciado tiempo, y ni se te ocurra ni por ensoñación tocar la pequeña campana. Te lo digo porque así evitarás enterarte de nada de lo que tenga que ver con este video, y si en este punto por casualidad se te ocurre suscribirte, olvídate de eso, no lo hagas, no te suscribas. Por favor te lo pido con todo mi corazón. Este audiolibro por no llamarlo bodrio, no merece la pena ser escuchado por nadie, no tiene contenido, no habla de nada, y si lo que pretendes es tener una sensación de vacía y pérdida de tiempo cuando termines de escuchar lo que vas a escuchar. Eso es lo que va a pasar, y a medida que avance el video, te aseguro que se vuelve cada vez más aburrido que un payaso en un velorio. No lo compartas con nadie, ninguna persona del mundo se merece sufrir un dolor mental tan grande como un pelotazo en la oreja. ¿Te imaginas el ridículo de alguien capaz de compartir con sus amigos un audiolibro? Y, además, de un audiolibro capaz de sobrepasar con crece la frontera del aburrimiento para convertirse en una auténtica abominación digna del mayor de los desprecios posibles causado por un tedio insoportable. Este video no trata de animalitos graciosos con una risa estandarizada de fondo que a nadie le gusta. En este video no vas a ver al autor decir que entiende perfectamente como autor que apenas puede leer o escribir medianamente bien debido a su pobre formación académica recibida en la escuela normal, y que solo aspira a vivir bien de los pagos de YouTube intentando subir videos virales, aunque hable de tonterías y con la esperanza de encontrarse a un público como él. Que pongan un me gusta, se suscriban, y se lo compartan a otros iguales. Este video no trata de políticos haciendo el ridículo actuando como candidatos a un puesto político en tiempo de elecciones hablando de sí mismos y demostrando que son capaces de saludar y hablar con personas a quienes no les importa su vida antes de la elección y mucho menos después de la misma. Tampoco es un video que trata de un lenguaje que promete el pleno empleo, el crecimiento económico, el aumento del poder adquisitivo, la revalorización del trabajo, la importancia de la educación, la cultura, y la legalidad en el marco de la moralidad, protagonizado por un ser que a lo largo de su carrera profesional y por sus actos, ha demostrado comportarse como un ignorante lleno de prejuicios, y por ello, un incompetente que ha gozado de preferencias a costa de despreciar la moral. Colectiva, mediante el engaño y la transgresión de las normas que rigen a esa comunidad y de la que sigue intentando vivir con privilegios a través de un cuento inventado donde los malos son los que le descubren sus mentiras idílicas de un mundo mejor que solo él conoce y que solo él es capaz de llevar a cabo. No es un video que trata de un alto cargo público grabado incógnito en una cena con empresarios premiados con contratos concedidos por el gobierno, y que al día siguiente al aparecer su voz en una grabación en todos los noticieros a nivel nacional, el señor grabado y con su misma voz, expone que nunca dijo que necesitaba una gran cantidad de millones de dólares para ganar las próximas elecciones, que en realidad se estaba refiriendo y dando a entender que las inversiones serían tan seguras como apostar a un caballo ganador a través de licitaciones acomodadas en sobrecerrados, donde en vez de poner el monto de capital para la obra o servicio al que quisieran tener acceso, debían de enviar un sobrecerrado con la cantidad neta a aportar a dicha campaña. Y tampoco es un video grabado posteriormente, en el que el hombre desmiente el anterior video, diciendo, que el sonido estaba editado, y aunque si bien, existe otro video en directo en el que el señor grabado en la cena recogía unos maletines llenos de billetes, igualmente lo niega argumentando, que se trataba de un pago por unos quesos artesanales que vendía legalmente para el consumo de los clientes de unos casinos sin licencia. No es un video que muestra a un grupo de recién licenciados en ciencias económicas que invirtieron sus ahorros y los de sus familias en bienes raíces y criptomonedas por consejo de su maestro de universidad, y que después de la burbuja inmobiliaria, el declive de las criptomonedas, la inflación galopante y las medidas de subidas de tasas de interés por parte de los bancos centrales para intentar frenar la situación, que terminaron agravando la situación, obtuvieron como resultado que Todas sus propiedades tienen menos valor que la deuda que adquirieron al comprar, con lo cual, ahora esos estudiantes de ciencias económicas se encuentran completamente embargados y desahuciados, pues aún vendiendo las posesiones adquiridas y las de sus familiares que fungieron de avales, deben dinero. Tampoco se trata de un video en el que un visionario te dice cómo salir de la crisis de los estudiantes de ciencias económicas mediante fórmulas mágicas, pociones y hechicerías que él mismo puso a prueba, consistentes en la falsificación de documentos públicos y privados para quitarse las deudas de encima pasándoselas, unas a los amantes de su mujer, y otras a los maridos de sus amantes, al tiempo que involucraba terceros en estos giros, como cuñados, consuegras y primos segundos. No se trata de un video de respuesta de un visionario al anterior visionario diciendo que trabaja menos que un espía sordo mudo con una sola pierna. Si bien se financia de la pensión por jubilación de sus padres a quienes les roba los muebles, y los electrodomésticos para venderlos a través de una asociación de niños minusválidos a los cuales alquilan para pedir dinero y limpiar parabrisas en los semáforos. No es un video que trata de convencer a nadie de que sea posible y más importante tener un amigo en un partido político que tener un puesto de trabajo fijo, pues a través del amigo del partido político se puede conseguir algo mejor que un trabajo, esto es, riqueza, prosperidad, oportunidades y una mejor vida durante toda la vida, si bien con el riesgo de estar jugando todo a una carta, sin decir en el video que la intención es que se apueste a esa carta sin importar las consecuencias. Te informo para que lo sepas, que después de ver este video, una prestigiosa universidad, que no quiso dar su nombre por la vergüenza que le suponía aceptar que vieron el video completo para una investigación, reportaron la entrada de urgencia de todo el equipo de investigación en un centro psiquiátrico con signos de depresión severa. Estudios de otra universidad realizados por cuatro estudiantes expulsados, porque a los 50 años y sin conseguir aún su titulación, no les permitían seguir investigando a costa del erario público, además de dirigir la cafetería, las finanzas y el plan educativo vigente. Han demostrado que ver este video mejora el resultado de un tratamiento facial en un 300% debido a las muecas de asco y desagrado que produce el aburrimiento de escucharlo. El otro día, sin ir más lejos, me encontré con un muchacho con un sinfín de granos y hoyos en la cara, que más que cara parecía una piedra caliza, y al que todos se referían como el cacarizo. El cacarizo sin mediar palabra me hizo señas con una mano en claro además de que esperase un momento, con lo que se agachó para reincorporarse rápidamente tras un pequeño salto, al tiempo que sostenía una serie de papeles en su poder y que puso sobre mi mano, no sin antes y con cierta torpeza añadida, alcanzar a tropezar con un cuenco de salsa de tomate de un puesto de perros calientes en el que yo estaba escondiéndome del mundo, dándose como resultado del resbalón que el cacarizo. Derramó el rojo líquido sobre los papeles que estaban en mi mano. Este hecho a su vez, provocó que de inmediato, como en un acto reflejo, se los llevara hacia el pecho de su camisa para restregarlos fuertemente en un intento de limpieza rápida, los estirara y me los pusiera enfrente, acompañados de una sonrisa que pretendía indicarme, que no me inquietara, que todo estaba bien, que no pasaba absolutamente nada por lo que tuviera que preocuparme, pero que le firmara esos papeles responsabilizándome lo que le pudiera pasar por escuchar este video en Forma de audiolibro En mi afán por comprobar si tendría problemas con el señor cacarizo le enseñé el video a un amigo, y sin mediar palabra me rompió la computadora en la cabeza, y aprovechando que me quedé inconsciente por el tremendo golpe, robarme todos mis ahorros, y todavía tuve que pedirle perdón. No contento con la reacción de mi amigo decidí enseñar este video a mi querida esposa, pero esta vez lo hice en una televisión grande que tuve que comprar después del desfalco hecho por mi amigo. Como resultado de tal acción mi esposa me denunció directamente ante las autoridades competentes en el ámbito de lo familiar, donde terminé siendo culpable en el juicio levantado en mi contra cuando mostró este video como evidencia, y en cuya sentencia se especificó que yo estaba obligado a pasarle mensualmente un sueldo que a la postre mi querida esposa utilizaría para apostar en línea y comprarse un perro de 50 kilos, con la consecuencia final de que yo tenía que pagar también la Manutención del perro, darle a ella las pensiones atrasadas con carácter retroactivo por el hecho de haber compartido conmigo parte de su vida, hacerme cargo de sus deudas de la tarjeta de crédito y las de su nuevo amante, y además tener que pagar sus merecidas vacaciones de tres meses al año en un lugar turístico de los más exclusivos. De la casa y las propiedades de mi familia prefiero no decir nada, pues ella se las quedó como indemnización al daño psicológico causado. Solo falta que te ponga un anuncio publicitario ahora para que dejes de ver este video, un anuncio que diga que lo que anuncian es falso y reconociendo que te quieren engañar, porque lo más importante para esa empresa son ellos mismos y debido a eso mismo, tienen que hacer anuncios para intentar vender porque no se han dado cuenta que han dejado de lado lo más importante. Esto es, el cliente. Ya en este punto solo faltaría la parte en la que se cuenta como se hizo el audiolibro con imágenes que pretenden ser graciosas y no lo son y que solo se usan de relleno para tener más tiempo al espectador delante del video con el fin de acumular horas de reproducción. Así que si se te pasó por la cabeza dar alguna recompensa a este audiolibro no lo hagas, porque aquí no se enseña nada, esto no es un tutorial de mecánica confeccionado por un peluquero. No es un video de cómo aprender a programar en 5 minutos desde cero y sin computador. No es un video que te restriegan la cara como se puede comer en un restaurante gratis mediante la amenaza de ser un influenciador capaz de dar propaganda negativa. No es un video que te enseña a educar en valores a tus amigos que no te hacen caso porque son más importantes sus comunicados en su teléfono móvil que tu propia presencia a la que desprecian ignorándote. No es un video de noticias falsas lanzado con premeditación por troles a través de imágenes acompañadas de texto que pretenden inculcarte una idea de la realidad acorde a los intereses de un grupo para que lo compartas pensando que eso te hace interesante frente a unas amistades virtuales incapaces de comunicarse con una actividad física imposibles de educar con coeficiente intelectual mínimo y encefalograma plano que te responden caritas felices porque ni siquiera consideran que te mereces el esfuerzo de escribirte con todas las letras. No seas idiota. No es un video de un idiota al que le pagan por serlo con una idiota conversación que mantiene con sus seguidores idiotas demostrando que el que sigue a un idiota también es idiota por la misma razón de que más por más es igual a más. Y para terminar este video no es el típico que te dice si te ha gustado el video regálame un me gusta no olvides suscribirte y darle a la campanita para recibir información del canal y sobre todo comparte. Gracias por tu atención. Si te ha gustado la narración visita mi canal donde podrás encontrar gran variedad de contenidos y donde subiré más audiolibros cortos de humor. Fin. No olvides suscribirte al canal en la campanita para recibir apertura.